Báilame, vamos a bañarnos bailando Báilame, que la pena se olvide bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaetón No pa' después, no pa' mañana, ni pasado, ni de aquí a un mes Si el tiempo es un maestro hay que pasar el test Quien camina derecho pone el mundo al revés Así que ponte la pila No pa' mañana, ni de aquí a un mes